Efectivamente estamos ampliando nuestro horario de atención en el registro civil. Estamos ahora de 7 a 17.30 horas de lunes a viernes en la sede central y sábados, domingos y feriados de 7 a 13 horas también aquí en la sede central. El servicio básicamente es atención al público, expedición de certificados que están informatizados, que son una gran mayoría, casi el 80% de nacimiento, menor porcentaje de matrimonio y también de funciones, un 80% está informatizado. Y también ya tomamos nota si eventualmente hay alguna rectificación y finalmente eso se resuelve en el siguiente día, porque se debe recurrir al archivo del registro civil para verificar si realmente corresponde la rectificación. Teniendo en cuenta que ya se acercan los días feriados. Sí, estamos en temporada alta, todo este mes, el mes de diciembre, enero, febrero, lo que llamamos temporada alta por la afluencia de ciudadanos que recurren al registro civil. ¿Se estuvo registrando de repente una información de que cada vez son menos las parejas que se casan? Si nos podrías hablar. Sí, esa fue una... bueno, de hecho que estadísticamente se puede verificar, pero independientemente es algo que resienten los oficiales porque ellos cobran por casamiento. El nacimiento de la primera vez es gratuito en un 100%, eso también es importante aclarar. 100% gratuito en la primera inscripción, que es para la cédula de identidad. La defunción también es gratuita en la inscripción, no así la expedición del certificado, si tiene un costo de 18.000 guaraníes, todos los certificados cuestan 18.000 guaraníes. Y el matrimonio sí tiene una tasa de... un poco mayor, pero tiene viáticos que perciben los oficiales al realizar la ceremonia fuera del recinto del registro civil. Y entonces, algo que les permitía tener un poquito más de ingreso, porque lastimosamente nuestro anexo de personal tiene un salario bastante bajo.